bienvenidos una vez más a este su canal el canal de momento argento quien les habla martín da cunda y en el día de hoy seguimos un poco con el lineamiento de las prensas dentro del taller como todos saben y que la mayoría de los que trabajan carpintería suele decir es que nunca tenés la suficiente cantidad de prensas cuando empezás a hacer proyectos y es verdad yo no trabajo demasiado con madera es lo que más uso lo que más hago pero me ha pasado de estar haciendo armando algo y quedarme por el camino con las prensas de hecho en un momento tenía sólo 33 más o menos y otras más chiquitas que era viste tenía que estar pegando y las cosas de a pedazos entonces llegó un momento que dije bueno voy a empezar a comprar prensas de a poquito porque si uno compra de buena calidad son un poquito más costosas y les llegó el momento hace un tiempo había comprado estas poni jorgensen que son bueno estas son de origen china pero creo que es una marca norteamericana antes de continuar por favor suscríbase al canal denle like activen la campanita que está ahí entonces de esa manera saben cuando subimos vídeo nuevo ahora estaba haciendo unos shorts por ahí para este no que no se olviden de mí pero ahora vamos con de vuelta con lo de las herramientas bueno qué puedo decir de estas prensas para empezar me gustaron la construcción obviamente no es para menos por el valor y lo que no me gustó o que enseguida me llamó la atención fue el tamaño como que son muy chiquititas yo había comprado antes unas prensas un poco más grandes las más comunes las que son 120 milímetros acá las mordazas son las todas chin todas marcas chinas no todos en jardín vienen las en top también vienen que se acuerdan que mostré en uno de los vídeos anteriores también vienen de tornillo y son todas iguales te das cuenta por el mango que son bastante parecidos en este caso esto es bastante diferente tiene que ahora vamos a mostrar todo de cerca tiene un embrague acá que hace de que esto no se mueva esto está buenísimo esto se agradece tiene la terminación es muy buena está muy bien pintada se nota que son materiales nobles pero me llamó la atención en una cosita un detalle que se doblaban bastante las barras cuando empezás a apretar y éstas son de medium duty después tenés la de heavy duty que trae tres placas y supongo que esto un poquito más generoso y creo que hasta las mordazas son un poquito más grandes a nunca las tuve en la mano y después tenés la de light duty que son no sé una manteca supongo porque deben apretar pero esta creo que apretan hasta 600 kilos que es un montón igual para lo que es carpintería lo que me parece que no se banca mucho peso es esto esto queda acá ya se me marcó una esta no está acá ahora vamos a mostrar de cerca ya está marcada es esa fue una maderita y se marcó también le había pasado a las en top si recuerdan el vídeo así que ahora vamos a estar de cerca y les muestro bien los detalles otra cosita que quería comentar hicimos unas calcos para el canal ahora mostrar de cerca también pero como que me faltó un detalle acá en la parte donde dice momento el filete blanco no lo imprimió la impresora que donde lo mandé imprimir y me explicaron que había que hacer una cosa y con el diseño está este modelo y ahora les muestro el otro bueno vamos a enfocar esto de cerca y les cuento un poquito más y la vamos a comparar con otra un poco más grande para que tengan una referencia del tamaño que son bastante chiquititas estas son como que te dan lástima a veces empezaba a apretar así decían pero se la aguantan ahí vamos bien acá estamos entonces con las ponis más de cerca como les dije esto tiene un pequeño embrague acá que está muy bueno esto apretas acá y se mueve libremente cuando lo soltas hace que eso se trabe las otras las convencionales las más comunes que no tienen esto también se traban porque hacen como una palanca al momento de apretar y se termina trabando no hay ningún problema de hecho tiene así como también un este como se llama esto un tipo dentado en la barra para poder trabarse mejor me llamó la atención también el espesor de este tornillo que es bastante angostito de tener 8 milímetros es como que parece que se va a romper pero yo apreté cosas y se la re aguanta es una marca súper reconocida también vienen las bar clamp que se llaman las que se usa el pipe clamp que son las que usan el caño de esta marca que son muy buenas son súper usadas en eeuu la usa la mayoría usan esta marca y las bici que se escribe b e s s y a les muestro una que tengo ahí de este que son de gatillo estas son de 24 pulgadas son bastante larguitas pero me parece que al ser tan larga la barra es como que tienen un poquito de fatiga y ahora voy a mostrar apretando que enseguida se empiezan a curvar pero vuelven al lugar que eso es lo importante ahí les muestro la otra marca esta es la bici que se escribe b6 y la verdad que está buena la la pinza la pinza la prensa esta pero no aprieta demasiado es como que me quedé con ganas y es una marca súper reconocida esta tiene das vuelta creo que de acá das vuelta y para un lado expande y para el otro comprime ahí se abre y para otro lado aprieta sí que es un sistema que tiene acá dentro obviamente que cambia pero esta es de 12 pulgadas y es como que me quedaba media chica y el apriete no era lo mejor pero vienen de estas así también que son muy buenas obviamente fíjense el tamaño de las mordazas acá vamos a comparar un poquito no y esta no es muy grande y ahora les traigo una harden que compré hace un tiempo también que para que vean la diferencia de tamaño acá tenemos la harden que es una marca china obviamente lo que me gustó de esto es la terminación está tipo así como con este granulado algo no sé que tiene y fíjense lo que es el tornillo de uno con el tornillo de otro tal vez el acero que tenga de acá es mucho mejor que este es lo más probable por los precios está estaba tipo 4000 pesos y está 2500 las dos van a cumplir la función esto acá es muy muy trucho esto es muy plástico esto apretas y se marca todo una porquería esto es un poquito mejor pero también se termina rompiendo y fíjense lo que es el tamaño de la barra no está es de 80 centímetros está de 60 centímetros fíjense ahora vamos a poner el calibre un poquito para que se vea la pony mide unos 65 milímetros más o menos ahí no me hace poco 65 milímetros sería un cuarto y esta otra claramente es bastante más gruesa estamos en la parte más gruesa no tiene 82 milímetros 82 así se ve después vamos a hacer como les dije en el vídeo de los calibres cómo se mide con el calibre y en este ancho que esto es importante también acá tenemos 30 milímetros y acá tenemos bastante menos acá tenemos 19 milímetros entonces el foco vamos pero cuando quedan cosas de fondo hace así 19 milímetros entonces la tensión que produce de forma lateral cuando la prensa aprieta es preferible que esto sea más alto y no tan grueso que súper gordo y como es y no no tan este ancho no vamos también con el espesor del tornillo y ahí tenemos unos 95 milímetros más o menos a ver si me da no alcanzo a ver bien pues terminando por el costado y más o menos 95 que se agradecería que fuera un poquito más generoso al momento de apretar es como qué maldito foco y este otro yo leí críticas negativas de la jardín como que se esto se rompía no y tiene 2 16 milímetros es un semejante perno tiene y no semejante tornillo lo que noto es que la pared acá esta pared esto así no se mide pero más o menos lo voy a poner más cerca mío unos dos milímetros y medio y es más o menos como la pared de éste o sea la pared de éste también está casi igual no hay mucha diferencia entonces esto necesitaría ser más robusto acá lo que agarra no pero la verdad que estoy apretando y se ve bastante bien ahora les muestro algo apretando con la poni para que vean cómo se tuerce vamos a apretar un poquito acá las patas del banco de trabajo que está ahí todavía en veremos llega justito entonces observen cómo se empieza a doblar la barra fíjense la curva que hace no voy a apretar más que eso porque esto es súper duro y sería forzar la prensa sin necesidad fíjense cómo vuelve y ahí ya está pero lo bueno es que esto no se termina de torcer y en el caso de estas otras prensas que tengo una tolsen también de esta de esta de esta característica está la apretas bastante y no se dobla está bien es mucho mucho más gruesa tampoco quiero forzar la demasiado pero ahí está bastante apretado ya se siente la presión esto empieza a ser como la palanca así y esto tiende a irse para adentro y al tener este cuerpo difícilmente se tuerza si yo sigo apretando probablemente rompa la prensa porque la madera no se va a romper entonces no la vamos a romper el día de hoy fíjense cómo se dobla un poquito acá también la mordaza y ahí recién la puedo sacar bien amigos hasta aquí entonces el vídeo de hoy con estas prensitas poni jorgensen yo no sé cuánto será que va a aguantar esto si yo le doy con ganas pero es una buena marca y costosa además de hecho estaban cuando yo las compré estaban más caras si las compraba por ebay que si las compraba por mercado libre que eso es algo a tener en cuenta que ahora el dólar está tan fluctuante y raro que bueno conviene comprar directamente en argentina está bueno eso para el mercado interno está bueno les decía acá está la otra el otro modelo de calco este lo hice con el diseño nuevo del canal lo tengo ahí en el casco y vamos a poner más de cerquita este es el diseño anterior que este es como dice el nombre no sea es más fácil que me identifiquen por el nombre este que la m la que nadie sabe este hice dos planchas para regalar hacia mis amigos y demás este más que nada lo hice para los que me conocen y dárselo y si lo quieren pegar en algún lado así que bueno después vamos a ir haciendo alguna otra cosita del canal por ahí hagamos unas remeras que se llevamos a ir probando para también para regalar no no es la idea de vender esas cosas así que hasta acá entonces no olviden suscribirse al canal no olviden darle like y compartir y activar la campanita así ven cada vez que subimos un vídeo de nuevo espero haya sido de su agrado nos estamos viendo la próxima muchas gracias